Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ahí vemos a Acapulco. Mira qué bonito amanece Acapulco y todo. Sí, muy padre. Padre, ¿no? En la webcam de México. ¿Te gustaría estar ahí ahorita en ese momento? Sí, pero bueno, me voy a esperar tantito y en las vacaciones me voy para allá. Ah, tú sí te vas para allá. Qué envidia. Yo ya no programé nada, no hice nada. A ver qué pasa con mi vida en los siguientes días. Oye, ¿y el señor? ¿Dónde está el señor? Ahí está la silla botada. La silla vacía. Sí, la silla vacía. ¿Dónde está el señor embajador de Acapulco? Aquí estoy, Jaime. Mira, te estamos switchando nada más. ¿Estás viendo la tele? Póngale el nombre. Sí, sí. A ver si le da vergüenza. Sí, me estoy viendo, me estoy viendo. ¿Y cómo ves eso? Mira, ¿se ve bonito? A ver, niña, cumplí una misión que tú me encomendaste. Oye, Dani, ya switchéme a mí, no sean cachos, no le hagan sentir mal. Dani, ¿dónde andas, Dani? A ver, cuéntame. Vine, vine a saldar todas las deudas que dejaste en Cancún. Sí, cómo no. ¿Andas en un mandado? Vine a mandado a Cancún, ya lo sabes, ya sabes mis mandados. Qué gusto, Dani, saludarte. ¿Cómo va? Oye, ¿qué pasó ayer con este hombre del box? Ya generó tanta expectativa y falló. ¿Qué sucedió? ¿Que se fue de fiesta seis meses o qué dijo? Sí, 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 lo reconoció que fueron tres meses de fiesta, Jaime. No puedes hacer eso cuando eres boxeador profesional. Y mira que lo señalamos en el transcurso cuando veíamos que estaban entrevistas, que han dado en fiestas, por ahí se filtraron fotos de una fiesta ahí con, bueno, ya sabes, toda clase de personas. Y él reconoció al final de la pelea que sí descuidó su preparación, mientras que, bueno, pues, Anthony Joshua se preparó como debe ser, se encerró, se concentró y estuvo metido en el gimnasio según sus propios manejadores. Porque quería recuperar el título, pero bueno, Andy Ruiz, el mexicano, pues sí, sí se descuidó, se le dio muy pasado de peso en relación a la última pelea, evidentemente muy lento, no pudo en ningún momento desarrollar esa velocidad que le conocíamos. Y Joshua no se arriesgó tampoco a un golpe letal, porque tiene muy buena pegada el boxeador mexicano y siempre mantuvo su estrategia de pelear a la distancia. De no pararse, de no hacerle el intercambio de golpes y al final, pues, fue muy clara la superioridad por estrategia de Anthony Joshua y por la mala preparación de Andrés Ruiz. Ha prometido, ha ofrecido disculpas a la afición mexicana, ha prometido que va a dedicarse, que va a entrenar. Habrá una tercera pelea, me parece que eso es indiscutible, habrá una tercera pelea porque el propio Andy Ruiz ha sido exigido en el contrato cuando se firmó esta pelea de revancha. Entonces, bueno, pues, esperemos ya esa tercera pelea, si realmente trabaja y trabaja, trabaja bien. Lamentable por él, porque fue ser una gran oportunidad y la dejó ir desaprovechando. La dejó escapar, ¿no? Oye, y un horario extraño, ¿no? Para pelea. Ayer, ¿a qué? A las 2, 3 de la tarde fue, ¿no? 4.45, 3 de la tarde, más o menos. Sí, sí, sí. Pues, pues, la diferencia horaria, ¿no? Porque sabían que en este lado del continente, pues, es un horario en que no usual para el boxeo. Pero, bueno, pues, finalmente todo el mundo estuvimos pendientes de lo que sucedía con el mexicano. Y hacia allá va la tendencia, Jaime, lo hemos platicado en otras ocasiones. Hacia allá va la tendencia, no solamente en las funciones de boxeo, sino también en los partidos de fútbol, que llevan constantemente al Real Madrid, al Barcelona, a jugar a esos lares. Y, bueno, pues, evidentemente se van incrustando también ya en este gran negocio del deporte internacional y de las tradiciones globales por todos lados. Entonces, pues, el boxeo me parece que muy pronto, muy pronto haremos muchas peleas en este continente porque hay economía, hay dinero, hay oro, hay petróleo, hay muchas cosas. Sí. Y, por supuesto, para los boxeadores les conviene irse para allá. Pues, Dani, vamos a darle entrada a lo que está sucediendo en el fútbol mexicano. Ya está el primer semifinalista y hoy el América, pues, tiene que ir contracorriente, ¿no? El primer finalista es Monterrey, sí. Y, este, hoy el América estará jugando, pero vamos por partes, sí, Necaxa. Necaxa pierde uno por cero, pero va de tres goles por uno con el Monterrey y es finalista en los partidos. Los partidos recuerden que se jugará la final el 26 y 29 de diciembre. ¿Por qué? Porque Monterrey en estos momentos ya está viajando justamente hacia Abu Dhabi, donde estará jugando el Campeonato Mundial de Clubes, de tal forma que pase lo que pase en este torneo, la final de México estará jugando el 26 la ida y el 29 la final ya sea en el Colón de Santa Úrsula. Sí, muy, muy extraño. Así que, bueno, pues, todos los que nos dedicamos a eso, al periodismo deportivo, pues, a cancelar vacaciones, a cambiar planes, a cancelar vuelos. Tienes razón. Oiga, señora esposa, pues, fíjese que siempre no vamos de vacaciones. Sí, qué cosa, ¿eh? Sí, 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 es atípico, anormal, pero en algún momento tenía que suceder porque ya son tres emisiones en las que se venía presentando esa situación. Por una u otra razón, el equipo que iba al Mundial de Clubes ya no calificaba la final, pero se quedó siempre por ahí la gran posibilidad y ahora sí se da. Así que, bueno, pues, con la anotación de Funes Mori, Monterrey gana ayer anoche uno por cero, tres por uno en global, y ahí está ya el Monterrey en la final. Oye, muy buen fin de semana para Monterrey. Las rayaditas de Monterrey, las rayadas de Monterrey, son campeonas también de la Liga Femenil de Fútbol. Sí. Se pusieron a los tigres en una entrada impresionante. Más de 41 mil asesionados para ver el fútbol femenil. Muchas felicidades, la verdad, sí, qué bien, qué bien, qué bien por Monterrey y qué bien por la afición que está metidísima, tanto con su equipo femenil como con el equipo varonil. Y el América, entonces, América Morelia, hoy a las 18.30, decía Gerson que él ve tres por cero a la América, yo veo que va a ganar cuatro por cero. ¡Ay, cálmense! Bueno, pues ya. Cuatro por cero va a ganar hoy en la América, ya sé tu antiamericanismo, no te lo permite ver más allá de tus plumas, pero va a ganar en la América, habrá que ser receptivo en ese sentido, y esperaremos, entonces, que así suceda hoy en la noche, seis y media de la tarde. ¡Juras España, Jaime! Porque también hubo dos partidos muy importantes, Real Madrid dos por cero al español, con la notación de Barán, y después Benzema, Benzema también, que se hace presente en el marcador. Así que el Real Madrid se impone dos por cero al español dentro de la jornada dieciséis. Dieciséis, y en lo que fue un partidazo, y evidentemente es la nota del día, es el Barcelona, con Messi, que golea cinco por dos al Mallorca. El detalle, el gran detalle del Lido Messi, que ha sido el Balón de Oro por parte de su hijo, ahí en el terreno de juego, tres goles de Messi, por cierto, tres goles de Messi, y bueno, pues se habla de Messi, se habla del Barcelona, anotaciones de Griezmann, el uno por cero, Messi, que anota los tres, el dos por cero, después el dos por uno, el dos por cuatro del Mallorca, tres por uno, Messi, Suárez, hace un golazo extraordinario, de esos de video, el que hace el que hace el Suárez, el uruguayo, para el cuatro goles por uno, el cuatro goles, nace de Purimil, y el cinco por dos, Messi también, entonces decíamos, pues ahí está el Barcelona, y el gran detalle de recibir el Balón de Oro por parte de su hijo, ahí en el terreno de juego. Tornado internacional, primera en Cancún, ya mencionabas del maratón, que se llevó a cabo acá en Cancún, bueno, pues también inicia el torneo internacional de la Liga Premier, acá en Cancún, con equipos como el Santander de España, como equipos como el Antigua de Guatemala, como el Paranaense de Brasil, el Tepatitlán de Morelos, el Jalisco, el Tlaxcala, pioneros de Cancún, el Salamanca de España, en serio, el Salamanca de España, es el que va a estar presente aquí en este torneo internacional en Cancún, que ya inicia, hoy es la inauguración, con la alcaldesa de Cancún presente, con el Tepo Vázquez, el contador Tepo Vázquez, presidente de la Liga Premier, así que en unos minutos, más por la tarde, estaremos ahí conduciendo, la inauguración del torneo Premier Internacional, y Telefórmula Boxeo Femenil, una gran pelea, Marilyn Badillo contra Linda Contreras, en un empate en Telefórmula, recuerden, sábados 9 de la noche, Jaime, todos los sábados Boxeo Premier, Boxeo de Calidad, aquí en Telefórmula, para que no se lo pierdan, una muy buena pelea de Marilyn Badillo y Linda Contreras, así que, nos invitamos para que estén, todos los sábados 9 de la noche, pendientes de nuestras transmisiones, de Telefórmula, con la producción de Belgring Promotion. Gracias, Dani, estaremos en contacto, y buen regreso a la Ciudad de México. Fuerte abrazo. Muchas gracias, de nuevo mañana, 5 de la tarde, 104.1 FM, con Paola Roja. Ahí estaremos en punto, gracias Dani, abrazamos a Dani Rentería, nuestro experto en la agenda deportiva, pausa 928.